¡Suscríbete al canal! ¿Juanjo no ha venido? No, está trabajando ¿Está trabajando? ¿Y después de su caña no ha venido nunca más hasta que le toque jugar? Sí, de repente ¿Qué tal tu rival? ¿Cómo lo ves? ¿Difícil? ¿Fácil? Sí, difícil, está chévere ¿Has practicado tus trucos nuevos o vas a darle lo de siempre? ¡Oh, mierda! A la mierda, aviso lo que le acaba de meter, doble flip 360 No sé, lo de siempre Acuérdate de las nuevas reglas, porque eso vas a jugar siempre al final El último truco Sí, sí, ya me acostumbré a las reglas Ya, pero es chévere ¿Ya te acostumbraste al piso todavía? No, más o menos ¿Por qué no querés venir aquí ya? Puta, que quería montar en otro lado Puta, más bien lejos de mi jato ¿Dónde vives? Puta, en la calera, Lucina Puta, pero ya, pues, tienes que ganar, ¿no? Sí, pero no he venido tan lejos, pues, para perder ¿Es que te escucha? No, no es mi pata ¿O Jano viene a apoyarte? Puta, sí, haceme barra Dice que Jano, si no ganas, puta, te vas a caer el tíndice Sí, así también me ha amenazado ahora, ya, pues, sí, vea, nada, tengo que meter todo el pecho Puta, este, ya sabes tu truco, ¿qué vas a comenzar ahora, sí? Puta, sí, más o menos ¿Estás relajado o estás nervioso? Puta, ¿normal? Mi pata, sí Puta, como si la huevas ¿Cómo lo ves? Dificio, fácil Puta, lo veo bien metalero Pero, puta, ya, pues, tienes sus trucos ahí, ¿sí? Puta, sí, toda la vida Hay que respetar los rivales, ¿sí? Claro Ya, pues, chévere, bro Chévere Para que ganes, chévere Esta es la batalla de Los Necios 2 Está Carlos, Renato Bueno, no han traído las reglas, lo voy a decir las reglas No pressures, no grabs, no complies, no piezazos Si el oponente propone con pop, respondes con pop El último truco, tienes un comodín Se llama comodín Es cuando te ponen la quinta letra O sea, puedes responder el último truco O el primero que ha puesto Solo una vez, ¿ya? En ese caso el árbitro es Miguel Oye, ¿tú pito? No hay pito, boludo No hay pito, no hay pito Yo tengo pito Rijao Gracias Ganadores Carlos Comienza Comienza je Liberia Si o lo Depois lepamos Le colocó Mais vent Ah Se le encarargan No, no, no. No, no, no. ¿Cuál fue el primer jugo? ¿Cuál fue el primer jugo? La bola Que pasa con la gente? Bien chacales y esta para cualquiera Felizmente Jengi no hablo No, Jengi estaba sentado haciendo la bola como idiota y su cabeza no le dejaba levantar los brazos ¿Por qué estoy haciendo a ti la poscausa? No se, Jengi me ha concursado Y de ganadores Renato Otra vez Y de ganadores Renato ¿Qué fue de Carlos? Lo bloqueaste un toque Si, me bloqueo horrible Me cerro en un truco Esa es de pitazo No se, quería darle eso Y no me salia Jengi hospital En un juego cambia con las cosas Estaba paja ¿Qué tal tu rival? ¿Juego bien? Si, bravazo Ese WF300 Mierda Si, muria Mándale un saludo a Juanjo Ojalá que para el 3 No, otra cosa Si, otra huevada Si no, si no gano Tenías que asegurar Si, de hecho Si no, cagaba ¿Qué tal le diste a Carlos? Si, casi me caga Pues ahí ya tuve que meter los trucos Ahí los calitas ¿No es igual que la de Comaro? No, otra huevada Nada que jugar chacalitos No, esto ya es serio Ya, pero ves tu fixture Ya, pero chévere Espero que sigan jugando, apoyando a este chacal Porque esta de la puta madre Incentivense, incentivense bastante Apoyense unos a otros El skate que no termine nunca Yo estoy cagado, no puedo montar Si no, ya hace rato hubiera ganado este chacal ¿Qué le pasa a tu rodilla acá? Mi rodilla está sin líquido Me está inyectando de a poquito Es esta, la izquierda El doctor te está inyectando El doctor está que me inyecta Cada vez que me inyecta me quedo dopado ¿Quién es mi reemplazo? Puta, excelente Y que siga practicando Porque acá futuro lo veo bien proyectado Al chino también Los dos están que se dan al choclo chiquito Están buenos, están buenos, están buenos Con este... Ponchame a Che Guevara Ponchame a Che Guevara Por el seco Esto es la pimienta porque le pique como mierda